Hola, yo soy Alberto Chávez, después de bastante tiempo regresamos a las andadas, ahora continuamos por supuesto con los tutoriales, este día vamos a hacer uno cortito porque estamos nada más, pues vamos que reiniciando, reinaugurando los tutoriales en el blog. ¿Por qué nos hemos tardado tanto? Pues porque nos vimos obligados, me vi obligado a hacer un pequeño upgrade de computadora porque la anterior pues prácticamente murió, así que pues ahora estamos con nuevos brillos iniciando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues algo bastante sencillo aunque bastante divertido, va a ser algo bien cortito como les decía, solamente vamos a hacer una especie de pintura dinámica, pero haciendo que un objeto viaje a través de agua o de líquido, así de fácil. Vamos a empezar borrando el cubo, vamos a ir a Shift A, vamos a añadir un Plane, Mesh, vamos a hacerlo más grandecito, vamos a ir al modo de edición, lo vamos a dividir, vamos a, digamos que vamos a incrementar este conteo a 10, sabe que vamos a dividirlo de nuevo y vamos a incrementar este conteo 5 más para que las olas o las ondas se vean mucho mejor. Vamos a salirnos del modo de edición, vamos a añadir una esferita y aquí vamos a añadir nuestra parte de física, vamos a ir a pintado dinámico o Dynamic Paint y vamos a añadir, bueno primero vamos a añadir de hecho el lienzo donde vamos a pintar, luego vamos a añadir una brocha que va a ser la pelotita, vamos a seleccionar este muchacho y vamos a irnos donde dice Dynamic Paint Advanced, aquí vamos a seleccionar Waves y ahí está prácticamente nuestro objeto creado. Vamos a por supuesto darle un poco de suavidad a este trazo y al igual que a nuestra pelotita, y vamos a hacer algo, vamos a añadirle un par de keyframes acá, y Location, vamos a moverlo hacia acá, de hecho vamos primero a movernos en el timeline, en la línea de tiempo, vamos a añadir 20 frames y ahora sí nos movemos hacia acá, Location. ¿Qué acabo de hacer? si vamos al inicio, vean qué belleza, eso es precisamente lo que acabamos de hacer. Vamos a darle Play o Alt A, que es exactamente lo mismo, así de sencillo, Alt A. Por supuesto que si no lo quieren añadir keyframes, pues pueden hacerlo así, nada más, pero la idea es precisamente pues darle un poco más de animación a esta cuestión. Vamos a irnos al frame 40, digamos, y vamos a mover de nuevo a la pelotita, digamos ahí, y Location. ¿Qué acabo de hacer? Pues esto, así de sencillo, y por supuesto ustedes le pueden dar un millón y medio de aplicaciones a esto que acabamos de ver, por supuesto que también si le ponemos un poco de color, digamos un material bonito, digamos un azulito, y a esto le ponemos un color verde oscuro, por si no se han dado cuenta, me gusta bastante el color verde, así que, y si a eso le agregamos, pues que vamos a renderizar el video, pues va a quedar algo bastante, bastante bonito. Ahí está la pelotita viajando a través del plane, el plano que acabamos de agregar, trabajando como un lienzo en, dando la impresión de ser un líquido. Así que, pues así de sencillo, damas y caballeros, espero les haya servido. Recuerden, por favor, siempre suscribirse al canal de YouTube o al blog diseñolibreaguatemala2.blogspot.com Nos vemos la próxima semana, espero que ya podamos hacer un poco más larga esta cuestión, un tutorial más largo, quiero decir, pues en el que aprendamos un poquito más. Hasta entonces, es decir, hasta la próxima semana, larga vida al software libre. Gracias.